Canal Patio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Buenos días a todas y todos ustedes Estamos aquí en Canal Patio.tv Voz e Imagen de la Sociedad Civil Soy Beatriz Gallardo y Raúl Paz Reséndiz Conductores de este programa Que tenemos el gusto, el honor de recibir al licenciado Arturo Sarabia Abogado académico de la Barra Nacional de Abogados Y desde luego un abogado excelente Abogado excelente Yo creo que al licenciado Sarabia Tenemos oportunidad de tenerlo entre nosotros Porque en verdad Él es un civilista destacado Y como dice él Quien no sabe litigar No es abogado Entonces con esta visión No dejamos solamente a los investigadores ¿Verdad? Gracias Sarabia por estar aquí Muchas gracias Nos da enorme gusto Enorme gusto porque tú estás aquí Porque nos das oportunidad de escucharte Porque tenemos en el aire De este México nuestro Pululando muchos temas Que son preocupación No solamente de la clase política Sino de Yo no voy a decir de todos los ciudadanos Pero sí Pero que inciden directamente Se reflejen directamente En la vida cotidiana Fíjate Hay una nota El día de hoy A donde Se invertirán 7.7 billones De pesos En infraestructura Esto es una cantidad Estratosérica Pero Todavía no hemos podido Por lo menos enterarnos De cómo Va a dirigirse Este caudal de recursos Pero A grandes Líneas Podemos decir Que Más de la mitad Se va a turismo A caray Dije yo ¿Por qué turismo? Entonces ¿Quién va A A gozar De esas Inversiones Enormes Cuantiosas En el sector turismo Bueno Se trata de la infraestructura En turismo Bueno Desde luego Pues son los hoteles ¿No? Es decir Hay Esto Donde uno Le va rascando ¿No Raúl? Y dice Bueno ¿A quién está Totalmente Dirigido? ¿Para quién Gozar esto? Después Por ahí Se dice Que De estos siete 3.3 billones Se va A Invertir En energía En energía Ah caray Entonces Empieza uno Nuevamente A A Desmenuzar Y después Empieza uno ¿Verdad? A ver Y el resto ¿Para dónde será? Yo creo que México Necesita inversión Para el desarrollo No solamente De los pueblos Sino de los pueblos Indígenas Para elevar El nivel De vida De los mexicanos La creación De empleos De primer nivel O sea Nivel básico ¿Cómo la ves? Pues Bueno Primero Agradeciendo La invitación A Ese Ayardo Y Raúl Paz Estamos aquí Nuevamente Con el gusto De poder colaborar Con el programa Yo creo que Partimos igual Que Los programas Anteriores De una Base La base Es de que Debiéramos Todos De estar Interesados La realidad Es de que El interés Es muy poco Porque la apatía Es mucha En este país Desgraciadamente Somos apáticos Porque nos han Condicionado Mentalmente A ser apáticos No tenemos Interés Realmente En lo que está Pasando En nuestro país Aquí Saltan Mil cosas Que yo siempre He estado Criticando Y Honestamente Yo soy de las personas Tal vez más críticas Que hay En este país En el sentido De que Mucha gente No estará de acuerdo Con lo que yo diga Pero sin embargo Yo creo que Mi función Como abogado Es precisamente Poner el dedo En donde están Los aspectos Legales Indebidamente Aquí se están Destinando 7.7 billones En infraestructura Pero ¿Cuál es el Principal problema De nuestro país? El que ha sido Durante toda la vida La educación Curiosamente El rubro De la educación Es uno De los rubros Que tienen El menor Porcentaje Del producto Interno Bruto Como para Elevar El nivel Educativo De los mexicanos Esto obedece Una razón Indiscutiblemente Y esas razones De que Nos siguen Teniendo dominados Por la ignorancia La gente De repente Suele ofenderse O suele Espantarse Cuando uno Utiliza La palabra O palabras De ese estilo Decimos Somos ignorantes O eres un ignorante Y lo sienten Como ofensa Cuando en realidad No debería de ser Simplemente El ignorante Es la persona Que ignora algo Y en realidad En este país La mayoría De las personas Somos ignorantes De muchos aspectos Porque A la clase política De este país Le ha interesado Sobremanera El tenernos En esa penumbra Del conocimiento Entre más Ignorantes Seamos De algunos aspectos Pues más fácil Pueden hacer Y deshacer A su antojo Aquí El punto Primordial Es que Esa infraestructura Una parte Que representa Más de la mitad De hecho De ese presupuesto Va a infraestructura Del sector energético Aquí la situación Salta En relación A lo que Alfonso Cuarón Que es un cineasta O el cineasta Más destacado De nuestro país Hizo diez Cuestionamientos Al presidente Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Hasta el momento Únicamente Agradeció El interés De Alfonso Cuarón A efecto De aclarar Estos diez puntos Prometió Que los va a contestar Pero Bueno Es que Desgraciadamente Aquí el punto Es ¿Cuándo Va a venir La respuesta? Porque si Somos congruentes Entre lo que Hacemos Y lo que Decimos Pues el señor Presidente Yo creo que Debe de tener Pleno conocimiento Del por qué Está tomando Ciertas determinaciones Entonces ¿Por qué Tomarse tiempo Para responder? Una de dos O está Buscando justificar O ponerle maquillaje Por ahí A sus respuestas O número dos El señor Está Buscando Quien le hace El discurso Para poder Responder debidamente A Alfonso Cuarón Aquí Los tintes Necesariamente Son de carácter Político Porque cuando Un cineasta Abra la boca Cuando Carmen Aristegui Que se me hace Una periodista Que realmente Tiene mucho Valor civil Al enfrentarse Directamente Ante el sistema Inmediatamente Es gente Atacada Es que Ya tiene Por ahí Vínculos Con el PT O con el PRD O que se yo Yo creo que No debemos De ser así Debemos de dejar De ver menos Televisión Hoy incluso Este Curiosamente Están Dijeron un eslogan Venía camino Para acá Escuchando el radio De unos cursos O unos Diplomados Un diplomado Que está dando Televisa En donde Dijeron una situación Que a mí se me hizo Hasta como Un poco A tono De burla Dicen Conviértete En guionista De telenovelas Porque Las telenovelas Son El modelo A seguir En el Continente Americano Y dije Yo no sé Si es burlo Yo no sé De qué se trata Pero la situación Vuelvo a referir Es esa En México La televisión Es la nana Por excelencia A los niños En lugar de cuidarlos Los papás Los dejan viendo La televisión Ahí Basta con Encender El televisor Para llenarlo La cabeza De tonterías Y de basura Y realmente Lo que les interesa A ellos Precisamente Es tener una barra Programática De basura La gente La única El único acceso A la información Que tienes Viendo los programas De López Dóriga O de TV Azteca Que finalmente Pues siempre Están dando El punto de vista Del grupo En el poder Entonces Las noticias Que salen En las televisoras Que habitualmente Vemos los mexicanos Pues distan mucho De decir La realidad Nacional La realidad Que estamos viviendo Entonces Debemos partir De la duda No todo lo que Les están diciendo Es cierto Aquí hay información Y es información Que seguramente Las personas Que compran el periódico Lo primero que hacen Es darle la vuelta A la página Y a donde se van a ir Se van a ir A la sección De chismes Del espectáculo Se van a ir A la sección De deportes Porque en realidad Estamos más interesados Ahorita los mexicanos Por ver como le va a ir A la selección Mexicana En el Mundial de Brasil O este Que tarugada Se está diciendo En el Conde Por ejemplo Es lo que más nos interesa Cuando esto realmente Nos está repercutiendo Porque a partir de enero De este año Entraron cambios Muy radicales A los bolsillos De todos los mexicanos Y nosotros somos Los que estamos pagando Todo esto Hay un punto importante Si más de la mitad De este De esta inversión Se está destinando A infraestructura energética Pues habría que ver Qué rubro se va a atacar Porque si ya hubo Una reforma energética En donde ya se aperturó Al capital privado El participar En un sector Que era el petrolero Que anteriormente Era un área estratégica Que ya no lo es más Bueno Pues aquí da la casualidad De que no hubiera sido Más sencillo Más sensato El hecho de dar La autonomía A petróleos mexicanos Dejar de ser La caja chica Del gobierno Y de todo ese nido De saqueadores Que ha tenido Nuestro país Para llenarse Las bolsas A costillas De todos los mexicanos No hubiera sido Más sensato Dar la autonomía A Pemex Y que Pemex Pudiera crecer En realidad Yo creo que No hay que ser genio Simplemente aquí Es obvio Que esto obedece Intereses muy oscuros Que están detrás Del gobierno mexicano Yo creo que sí Y bueno También Todo esto Que no se ha resuelto Con respecto A la Cámara De Diputados Y al Senado Con respecto Precisamente A las leyes Reglamentarias Y particularmente Una que ya se le están Quemando los tiempos La reforma política La reforma política Ya lleva años Y el problema aquí El problema legislativo Al que nos enfrentamos Como mexicanos Es que realmente No existe una técnica Legislativa Hay que entender Primero Que el legislador Es un representante Del ciudadano Más porque Es un cargo De elección popular A excepción Obviamente De los curules Que son de representación Proporcional Que son directamente Designados por el partido Correspondiente Pero al final de cuentas Los legisladores No son Los soberanos Lo fueron Durante algún tiempo Yo decía Al programa anterior Que México Está siendo Absorbido O jalado En esa inercia mundial Que yo no sé Qué tan buena idea Hacia o qué tan mal Hacia Pero así es Como está funcionando El mundo La intención Es homogeneizar Todos los sistemas legales A nivel mundial Lo que muchos Teóricos De las conspiraciones Llaman como El nuevo orden mundial Que dicen Que nada más Habría un solo gobierno En el mundo Y que todos Estaríamos sometidos A ese gobierno Pero bueno Como si la idiosincrasia De cada nación Fuera similar Es que ese es el problema Robles Fíjate Uno de los problemas Principales Lo decía Gustavo Zagrebelsky Que es un autor De derecho Que escribió Un libro llamado El derecho dúctil Curiosamente Habla de ese punto Dice que El problema principal Al hablar Hoy en día A nivel internacional De los derechos humanos Los mal llamados Derechos humanos Pero Zagrebelsky decía Lo siguiente A mí se me hace Muy acertado ¿Qué sucede Cuando Pretendemos Regular derechos humanos? Dice Tenemos un problema Y ese problema Es de que No los podemos regular Porque si los estamos Regulando Sería un tanto Como si el estado No los estuviera Reconociendo Cuando el estado Es una creación nuestra Es una idea compleja Reconociendo E imponiendo Más bien Los reconoce No los impone Los reconoce Porque nadie Nos puede imponer Algo que es nuestro Al ser seres humanos Nosotros tenemos Derechos mínimos Que son los llamados Derechos humanos O derechos fundamentales El derecho a la vida Por ejemplo El derecho a la libertad El derecho a la salud El derecho a la educación Que es lo mínimo Indispensable Que pudiera tener Cualquier ser humano Saria Belsky Dice Bueno El estado No puede hacer Un reconocimiento De derechos Porque el estado Fue posterior Al individuo Es decir El estado Viene siendo Una creación nuestra Al ser una creación nuestra No me puede reconocer Algo que es mío Es más Ni siquiera se puede Contener en una ley Tú tienes la constitución Política De los estados Unidos mexicanos Anteriormente La constitución Política De los estados Unidos mexicanos Contenía lo que se llamaban Garantías individuales Que ya no existen Ahora se regula Sobre derechos humanos Sí Pero A lo que voy a hacer Lo siguiente Sería una ilusión O sería algo ilusorio El hecho de decir En esta ley Están comprendidas La totalidad de los derechos humanos De todititos Los mexicanos ¿Por qué? Tú lo comentaste Porque simplemente Las diferencias De creencias De tradiciones De religiones Costumbres Etcétera Haría imposible Que hubiera Una sola ley Llamada Constitución Federal En este caso Que pudiera Amalgamar Toda esta Pluralidad De mosaicos De razas Etnias Géneros Especies Etcétera Etcétera Por eso En ninguna ley Se pueden contener Derechos humanos En ninguna Porque es algo Que rebasa Cualquier Regulación Y las corrientes Mundiales A dónde apuntan Apuntan A la creación De una Constitución O de estados Constitucionalistas En donde La constitución Reconozca Esos derechos Humanos Pero a sabiendas De que los derechos Humanos Están por encima De la propia Constitución Por encima Incluso De tratados Internacionales Porque es algo Tan grande Que no puede ser Contenido normas Entonces Aquí el problema Es de que Si son conceptos A los que México está Entrando En últimas fechas Porque la inercia Nos está llevando A entrar a ello ¿Qué es lo que sucede? Que En nuestro país Estamos haciendo Esa transición Del llamado Estado de Derecho Del mentado Estado de Derecho Que nunca existió En nuestro país Pero bueno El Estado de Derecho Que se regía Bajo los principios De legalidad Y estamos haciendo Una transmutación Hacia el Estado Constitucionalista Pero da la casualidad De que nuestra clase Política en México Se está viendo Bastante lenta En hacer la transición Porque en realidad No les interesa Porque eso estaría Llevándolos A otra esfera De control Que ya no les Conviene tanto Entonces se aferran Al Estado de Derecho Se aferran Al legalismo Y curiosamente Nuestro Congreso De la Unión Tiene ese pequeño Problema Entre muchos otros ¿No? El problema ¿Cuál es? De que se sigue Legislando En base Al principio Legalista Es decir Nosotros nos Fregamos Como ciudadanos Porque tenemos Que atender A qué quiso Decir el legislador O lo que decimos Los juristas ¿Cuál es la voluntad Del legislador? Cuando en realidad No debería prevalecer La voluntad del legislador Sino la voluntad Del individuo Del ciudadano ¿No? Estamos en ese pasito Estamos en ese brinco Pero nos estamos Aferrando mucho Al sistema legalista Todavía ¿No? Y esto surge Y a mí me encanta Que tú hagas Estas Pues Diferencias Estas diferencias Porque nos ayuda A entender Muy bien El fenómeno Y llegamos Efectivamente Porque La televisión Los medios Hablan de la Voluntad del legislador Y bueno Aquí están En un Serio problema Desde mi punto de vista Porque inclusive En la Ley reglamentaria Que se tiene Que elaborar Para Todo lo relativo Al sistema Electoral Mexicano Pues En estos momentos Ya les tocó La campana De que Está llegando A su término Mañana Mañana Nosotros En México Estamos Clasificados Por ser Los hombres Del mañana Y desgraciadamente Eso ya lo traemos En los géneros Mexicanos Este Mañana te pago Este Mañana lo vemos Este Mañana lo hago Somos el hombre Del mañana El legislador Sin embargo Aparte de ser El hombre Del mañana Es un tipo De ciudadano Tan ejemplar Que los señores Se van de vacaciones Cuando quieren Cuando quieren Van a sesionar Y por ir a sesionar Se autorizan premios Por ir a trabajar Cuando llegan A legislar Regislan En el sentido De De segmentos Dentro del congreso Es decir Obedecen a intereses Sectoriales No obedecen a intereses Generales Y partidarios Efectivamente O sea Dentro de Cualquier partido Que los partidos Son la peor aberración Que le pudo haber sucedido Al mexicano Porque en realidad Ya no podemos hablar De partidos políticos Yo hablaría Más bien De marcas registradas Estamos hablando Del PRI Del PRD Del PT Del verde Ecologista Que se yo Que en realidad Ya funcionan Como si fueran Más bien Marcas registradas En lugar de partidos políticos Está totalmente Desvirtuada La situación Hablábamos De franquicias Curiosamente Si pudiera funcionar Como algo parecido Porque en realidad Estos fulanos Son más mercaderes Que políticos Yo creo que un político Para llamarse político Realmente debería Preocuparse Por la polis De que viene De Grecia Y en realidad La política Pues ya la tenemos Muy tergiversado La entendemos Como otra cosa En realidad El ser político En este país Es la felicidad De cualquier persona O la aspiración De cualquier fulano Porque prácticamente Resuelve su vida Y que seamos Congruentes O sea en realidad Con un sueldo Básico Que cobran En base a un Tabulador regional Hasta el mismo Presidente de la república Tiene un salario Tiene un sueldo Porque no es salario Tiene un sueldo Y en ese sentido Ustedes Si se pueden hacer cuentas Con el sueldo Lo que gana Ningún político Podría darse La vida que se da Y sin embargo Digo es un secreto A vos Eso sería Un absurdo El hecho de decir Ay con el sudor De su frente Están trabajando Y están ganándose Todo lo que tienen México ha sido saqueado Históricamente Nos ha tocado Esa mala experiencia De los saqueos ¿No? Yo creo que desde Las épocas precoloniales O después de la conquista De nuestro país Y hasta la fecha Hemos estado caracterizados En momentos históricos Por saqueo ¿No? Porque el asunto Es que está ya En el límite Que se les está terminando El tiempo De acuerdo a la constitución Pero Para todo se les va el tiempo Para la ley reglamentaria De la reforma de Hacienda Tenían 30 días No, 90 días Ya se les vencieron En marzo ¿No? Y siguen Emitiendo reglamentos Yo no entiendo Por ejemplo ¿Por qué la creación De una ley De partidos políticos? ¿Por qué Otra ley De procedimientos electorales? ¿Y por qué otra ley Desde luego generales Con respecto A delitos electorales? ¿Y por qué Cambiarle el nombre Al Instituto Federal Electoral A la Instituto Nacional Electoral? Pues sí Federalismo y centralismo Son dos conceptos Sí Porque Las mismas leyes ¿No? Por ejemplo Ahí hay un punto que Y qué bueno Que lo comete Porque en realidad Yo creo que ahí es Como que Dicen para muestra Basta un botón Para entender El grado de ineptitud De los legisladores En este país No saben ni siquiera La diferencia Entre lo que es Una ley general Y una ley federal Porque de repente Dicen Ley general De títulos De operaciones De crédito Ley federal Del trabajo Ley General de educación Blala Y les ponen Nombres y títulos Aleatorios Cuando en realidad Ni siquiera Eso saben O sea No saben Cuando una ley Es general Y cuando una ley Es federal La ley federal Se aplica en toda La república mexicana Pero no a todas Las personas Mientras que una ley General se aplica En toda la república Y a todas las personas Por parejo Es decir Si hay una ley General de educación Es correcto Porque se aplica A todos los mexicanos En todo el territorio nacional Pero si decimos Una ley general De títulos Y operaciones de crédito Estamos mal Porque debería ser Una ley federal De títulos Y operaciones de crédito Si me explico Si porque no aplica Para Pero ni siquiera Eso saben ¿Por qué? Pues porque En realidad Estamos eligiendo Y indebidamente Eligiendo Porque quitan Las candidaturas Ciudadanas ¿No? Porque Todo esto va enfocado A Elic Aquí da la situación De que si están Modificando leyes La ley La están modificando Obviamente Para obedecer A los intereses De los partidos Políticos Jamás para El beneficio De los ciudadanos El hecho de crear El INE Que ahora La credencial De elector La tenemos Y nos saquen El eslogan En la televisión De que No eres mexicano Si no has actualizado Tu credencial De elector Son mecanismos De control A final de cuentas Nos quieren tener Perfectamente ubicados Para ver Quienes somos Donde estamos Y va a volver Un recambio No va a haber Un recambio O sea va a ser Lo mismo Pero corregido Y aumentado En realidad Aquí lo que están Buscando los partidos Políticos Y que desgraciadamente A nadie le importa A nadie le interesa En este país Yo este Ya me ha pasado Muchos años De mi vida Dando clases A nivel licenciatura Y yo creo Que de alguna manera He tratado De crear Ese ámbito Crítico En la gente En foros Como este O cuando Íbamos a Radio Chapultepec O cuando Escribía Algunos Artículos Ahí Los llegaba A publicar Siempre fue En ese sentido A mí me han dicho Oye no te da miedo Que por ahí Algún día Te vayan a dar Un susto Pues mira A mí en realidad No me da miedo Porque simplemente Yo creo que Somos más ciudadanos Que políticos Entonces en realidad Nada más es cuestión De que la gente Se dé cuenta De lo que le están Haciendo a su país Se dé cuenta De lo que le están Haciendo a su familia Como para realmente Ya poner a la gente En el lugar Que le corresponde Porque esto ya es Una burla Y es algo Totalmente indebido Si porque mira Yo retomo Lo que señalabas De las 10 preguntas De Cuarón A Peña Nieto Hay una que me Me da mucho la atención No sé si es la misma Que a ti Dice Señor presidente ¿Cuándo va a bajar El precio del combustible? Yo voy a jugar Al vidente Yo voy a jugar A adivinar El futuro Nunca va a bajar El precio De la gasolina Nunca va a bajar El precio Del gas Porque ese fue El argumento Barato Con el cual Convencieron a los mexicanos Para no hacer ruido Y permitiera Que pasara La reforma energética Pero la realidad Es de que siempre Históricamente Nos han dado A tole con el dedo Y yo creo Que ya es justo Y correcto Que la gente Se vaya dando cuenta Quien realmente Tenemos allá arriba En el poder Si claro Porque además Te dicen Jocosamente Los empleos Que va a generar La reforma energética Se van a dar Hasta 2018 ¿Sabes cuánta gente Despidieron A la siguiente semana De que se aprobó La reforma energética 3000 trabajadores De Pemex Y si es su creación De empleos De los señores O sea realmente Creen que todos Los mexicanos Estamos tan Retrasados mentales Como para no darnos cuenta De lo que están haciendo Con este país Yo creo que ya estamos Hasta el copete O al menos Yo ya estoy Más que hasta el copete Más Más del copete De Peña Nieto De que nos estén Dando A tole con el dedo Y nos dan la cara Claro precisamente Eso es lo que pretende Peña Nieto Con el posponer La respuesta A Cuarón Una respuesta Que no lleva Más allá De tres días De acuerdo Constitucionalmente Con el artículo 8 Pero realmente Requieres de tres días Para contestar Diez preguntas No es sencillísimas Las preguntas Son de Como pudiéramos decir Algo que Cualquier ciudadano Podemos pensar Tú pugnaste Por esa reforma Yo creo que no Te puedes Responder Diez preguntas Porque no son Preguntas técnicas Son preguntas De que Cuando va a suceder esto Que va a pasar Con esto Yo creo que No le va a mayor problema Y aquí Le huele común Claro Y el presidente De la república Dice Este Agradezco las preguntas No agradezcas Responde ¿No? Si Eso sería lo inmediato Yo no creo que Cualquiera de sus asesores Que son los encargados De responder No tenga la capacidad Como para responder Inmediatamente Pues yo si lo dudo Porque si tienen No tienen capacidad Son tan incapaces Estos fulanos Que va El presidente De la república A una feria del libro Y cuando lo cuestionan Sobre qué libros Lo marcaron Pues el señor Lo que saca de la manga Es decir que la biblia ¿No? Y no lo quisieron Meter en más Problemas Si yo hubiera estado Cuestionándole Júralo que le hubiera dicho A ver Y qué parte de la biblia Te llamó la mala atención Y qué dicen ¿No? Claro El evangelio según San Marcos Que es el más Con cuestiones periodísticas Más interesante Pero bueno Capaz hubiera contestado El evangelio según Salinas Fíjate a propósito Esto que señalas De los libros Y la respuesta Peñista Entonces a mí De inmediato El día Cuando fallece García Márquez Y Peña Nieto Encabeza El homenaje En Bellas Artes Me llamó la atención El discurso Ah caray ¿Lo pusieron a leer o qué? Bueno Le Le habría pasado Su sketch Para que lo Pues sí Lo memorizara Y de esto no Pues por la serie De acontecimientos Que se han encadenado No No vi mayor eco En las redes sociales Nada Es que no hay eco Ah Y ese es otro tema Porque el tema De la censura De De las redes sociales Por parte de Enrique Peña Nieto Digo es obvio Que al señor No le conviene Que estén evidenciados Su grado de estupidez ¿No? Pero La situación evidente También es de que No pueden afectar Derechos humanos Y con la pena Señor presidente Pero el internet Es un derecho humano Reconocido a nivel internacional Sí Que el próximo 18 de mayo El 18 de mayo Es el día internacional Del internet En Europa O algo así En Europa De hecho El internet Ya está considerado Tan como derecho humano Que es gratis Sí Entonces Distinguido Oye Oye Y pasando A otro tema Todo esto De los alimentos Transgénicos Híjole Le crees que Mire Hay tantas cosas Que se están dando En nuestro país Pero bueno De los alimentos Transgénicos Vamos a A partirlo En algunos rubros Si le interesa Vamos a partirlo Entre rubros Alimentos transgénicos Geoingeniería Y este Las mutaciones De virus Y de enfermedades Nuevas Si le parece Todo esto Pareciera Ahora de la ciencia ficción Sin embargo Yo lo que le pido A la gente Es No crean nada De lo que le digan Investíguelo Usted puede investigar Cualquiera puede Buscar fuentes documentales Fuentes de internet Si usted gusta Pero investigue Realmente Lo que está sucediendo Primer punto Hay una empresa Que ha funcionado Si no me recuerdo Desde la década De los setentas En Estados Unidos Que se llama Monsanto 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 de hecho Es una empresa Tan monstruosamente Grande Que sus tentáculos Ya prácticamente Abarcan Casi todo el mundo Y Monsanto Fue la primera empresa Que se dedicó De lleno A las investigaciones Sobre manipulación Genética Y la manipulación Genética No solamente De De verduras Frutas Plantas Sino también De seres humanos Da la casualidad De que esta empresa Monsanto Fue catalogando Todas las especies De semillas Que existen En el mundo Y comenzó A hacer mutaciones Genéticas Las mutaciones Son una aberración Porque en realidad El propio presidente De la república En alguna ocasión Comentaba Que la alimentación Transgénica Es la que en el futuro Va a sostener A la humanidad Cuando yo no lo creo Para eso hay Fertilizantes Biológicos Con los que se puede Nuevamente Regresar Las atribuciones Que tiene El suelo Para poder Y aumentar Los rendimientos De la producción Agrícola Se puede O sea siempre Se puede La tecnología Hoy en día Nos da para tener Todo el mundo Automóviles Eléctricos Focos de luz Que no se fundan Utilizar todo el mundo Energía solar No lo utilizamos Porque esto Obedece intereses Es decir Son intereses Económicos Que son intocables Pero bueno Existe la tecnología Sin embargo A donde voy Con esta situación Los alimentos Transgénicos Que son creados Por Monsanto Son una aberración De tal manera Que por ejemplo Este A una semilla De maíz Le adicionan Genes de insectos Por ejemplo ¿Para qué? Para efecto De que cuando Se rieguen Los pesticidas Sobre las cosechas El maíz Sea sujeto De defenderse De aguantar El más agresivo De los pesticidas Y se acabe Con las plagas Y bla bla Sin embargo La situación es De que lo que Nos estamos llevando A la boca Ya no es un alimento Natural En realidad Es un alimento Que ya viene Con una mutación Genética Y que está comprobado Que esto es Un Es susceptible De O es más bien Un elemento cancerígeno Cancerígeno Sin embargo Monsanto Ya tiene la patente De todas sus Semillas De todo Lo que existe En este planeta Y resulta Que de repente Comenzó a utilizar De manera Un tanto terrorífica Una práctica Habitual A nivel mundial Que ya se está Presentando en México En donde empiezan A regar sus semillitas En algunos sembradillos De México Crecen sus plantas Y llegan estos fulanos Y demandan A los agricultores Porque dicen A ver ¿Por qué estás Utilizando semillas De Monsanto? Tienes que pagar Exactamente Y entonces Este Van Dejando Inutilizado La tierra de cultivo Para que únicamente Podamos sembrar Alimentos transgémicos Lo cual está Verdaderamente grave Porque no existe En México Una regulación Legal al respecto Yo creo que Si los señores Legisladores Tienen O no tienen Nada que hacer Por eso se la pasan Haciendo tontos Todo el día Este es un punto Como que tienen Que atacar Porque es prioridad Es prioritario Hay países del mundo Que incluso ya Provivieron Lo transgénico Sin embargo En México Ya sabe que Lo que venga De Estados Unidos Bienvenido Porque nosotros somos Su patio trasero Donde experimentan Mil cosas Segundo aspecto Todo el mundo Se ha dado cuenta De que últimamente Bueno ya lleva años Ya lleva algunos añitos Andan este Pasando aviones Y dejan por ahí Unas estelas Que luego se esparcen En el cielo Se esparcen por ahí Si Fíjense que Forma de vernos La cara de tonto A nivel internacional Hubo países Que comenzaron A A dar la voz De alerta Y a Cuestionar a los Estados Unidos De quien son esos aviones Y que es lo que Están rociando Estados Unidos De un inicio Dijo Son aviones Que están haciendo El paso inocente El paso inocente De hecho es una figura jurídica El territorio nacional Comprende el subsuelo El suelo Las aguas Y el espacio Pero hasta Una determinada altura Cuando un avión Atraviesa por varios países Sin tener que pedirles permiso Es lo que se llama El paso inocente Porque viene a una altitud A la cual ya no es jurisdicción De ninguna nación Pero a la altitud A la que vuelan estos aviones Cuando el combustible Es expulsado por las turbinas Se condensa Por el frío Que hace allá arriba Y por eso se ve la estelita Pero son aviones Que van altísimo Pero estos aviones A los que me refiero Van muy bajo Sí, es cierto Y las estelas Son unas estelas Anchísimas Que duran Horas en el cielo Y que ya se comprobó Científicamente Que están compuestas Por bario Aluminio Y estroncio ¿Sabes con qué finalidad Raúl? Infertilizar Las tierras de cultivo En nuestro país Adivina quién está Detrás de todo esto Monsanto Monsanto obviamente Pero aparte de esto Lo estamos respirando Yo los invito De hecho Hagan un experimento Hoy en la noche Cuando lleguen a su casa Si tienen una cámara digital Hagan lo siguiente Pónganle el flash Apunten la cámara Hacia arriba Digo no vean Lo que están tomando Nada más vean La luz del flash Y van a ver reflejados Todas las partículas Suspendidas en el aire Eso es lo que estamos respirando Eso es lo que nos está provocando Enfermedades Cáncer El Alzheimer Se disparó a nivel mundial A partir de ese fenómeno Un 200% más O sea no es De locos Ni de genios El saber que El contenido de aluminio En exceso en el cerebro Provoca el Alzheimer Y uno de los compuestos Que estamos respirando Es aluminio Sí Y da la casualidad De que Estados Unidos Cuando se ve acorralado Y este Dice Ah caray Pues ya supieron Que si somos nosotros Salen con otra pamplina Diciendo que es Geoingeniería Y que sí Que efectivamente Están rociando Este tipo De compuestos químicos En la atmósfera Para refractar Las luces De los rayos del sol De regreso Hacia el espacio Que para evitar El calentamiento global Digo Yo no sé realmente Qué tan tontos Creen que somos Pero la realidad Es de que esto Ya está comprobado Esto existe Y sin embargo Segunda Para los legisladores No están haciendo nada Al respecto Y nos están envenenando ¿No? Y tercero Las enfermedades Sí Yo creo que ustedes Se acuerdan perfectamente De la influenza HLNLN Decía El Wester Gordillo ¿No? Sí Que era la influenza Porcina No se les hace Ridículo Que de Traer en boga La gripe aviar De un día para otro Olvidan la gripe aviar Y comienzan con la Porcina Y dar la casualidad También de que esto Tiene un trasfondo Muy 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 interesante Porque dar la casualidad De que esto Si ustedes hacen memoria Se dio El mismo día En que llegó El presidente Barack Obama A México Se reunió con el presidente De la república Y estuvieron en el museo De antropología Y dar la casualidad De que El único medicamento Que curiosamente Combatía esta influenza Era el Tamiflu Pero el Tamiflu ¿De dónde viene? ¿De dónde se originó? Fue un invento O una patente De un laboratorio médico Norteamericano Llamado Yaili ¿Y saben quién es El dueño de Yaili? Donnell Ronfield Que en esos años Curiosamente Era secretario De la defensa De Estados Unidos Casualmente Casualmente Entonces En México Estamos pasando Una de cosas Incluso eso De las contingencias sanitarias Ya están varias regulaciones La nota principal Del día de ayer Fue ¿Qué en Jalapa? Hubo Una granizada Que De prácticamente Del tamaño Cada granizo De pelotas de gol De pelotas de gol De béisbol De béisbol Sí Las pasaron Las vinos ¿Y eso a qué se debe? ¿Se debe realmente Al cambio climático? Pues no sé Miren Yo en realidad En esos aspectos ¿Qué hay atrás de todo esto? Que ya no son Tienen tintes legales Necesariamente Pero La realidad es que Yo tengo muchas dudas Al respecto Y yo por ahí En varios foros Incluso he sostenido Que el cambio climático Es un mito En realidad El cambio climático No existe No lo han vendido También Sí Mientras se hacen Una serie de argocias O se emplean Ciertos mecanismos Se inciden Para ir desertificando Áreas importantes ¿Sabes cuál es el punto? Aquí hay En psicología Algo que se conoce Como la teoría del shock Y la teoría del shock Hicieron un experimento Muy interesante En nuestro país Estados Unidos Viene a hacer ese experimento Y de hecho lo hizo Cuando se dio La pandemia De la influenza H1N1 ¿No? Porque Este La teoría del shock Nos refiere A que las personas Vamos a ser más Susceptibles A ser domesticados Cuando estamos En un shock Cuando hay algo Que nos causa Mucho pánico Incluso hay una película Que se llama El temor El mayor de los temores O algo así Que curiosamente La película Que se filmó Antes de esta situación Vivida en México Tú la ves Hoy en día Y juras Que fue al revés Que primero fue lo de México Y después fue la película Porque es lo mismo Y dar la casualidad De que ahí se explica Plenamente Cómo funciona La teoría del shock ¿Qué sucedió Con toda la población mexicana En aquel entonces? A todos nos encerraron En nuestras casas Nadie fue a trabajar Todos traíamos cubrebocas Y después vino El negocio De la vida De estos laboratorios médicos Porque como son los únicos Que manejan La patente del también Ronfield Donald Ronfield Y este Yaelid Comenzaron a comercializar Millones y millones Y millones De vacunas Contra la influenza A nivel mundial Incluso está comprobado Porque en países Como China No permitieron Que vacunaran A su población Contra esta Esta influenza Porque en realidad Este Las inyecciones Del Tamiflu Afectan el sistema De nervioso central Sin embargo ¿Quién lo dice? Aquí hasta en el metro Anduvieron vacunando A la gente Y eso es negocio O sea A final de cuentas Es negocio Tenemos hoy en día La tecnología Realmente para erradicar Enfermedades Y sin embargo No se erradican Porque deja de ser negocio Y al contrario Reaparecen algunas Que se creía desaparecidas Y que tantas de ellas No están siendo creadas En laboratorio Están cultivadas Sí, exacto El virus del SIDA Yo siempre sostuve Desde que surge Esta cepa Que fue un experimento Que fue creado Este virus En un laboratorio médico En Estados Unidos Da la casualidad De que bueno Aquí en México Desgraciadamente Hacemos leyes A lo tonto Y para cosas Innecesarias E inútiles Cuando en realidad Hay mil cosas Que se tienen que legislar Que urge Que sean legislar Así que sin embargo A nuestros legisladores Les anda valiendo Un cacahuate ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que si seguimos así México Dicen por ahí Que quien Desconoce su historia Está condenado A repetirla En México No conocemos Como nuestra historia Y estamos condenados A seguirla repitiendo México ha venido Creándose En base a ciclos Pero en vez de ciclos virtuosos Son ciclos Muy malos Viciosos Viciosos Porque en realidad Estamos repitiendo Nuestros mismos vicios Y desgraciadamente Mientras no salgamos De ese círculo México no tiene Para donde progresar Yo no le veo A largo plazo Por donde podamos Corregir el rumbo Mientras no pongamos Las cosas Debidamente Como deben De ser Yo quiero hacer Una aclaración Dije desertificación En vez de desertización Que son los conceptos Diferentes Entonces A veces incurrimos En estas fallitas Ahorita Corrijo Acuérdate que los seres humanos Somos falibles Entonces Este es un programa en vivo Y con una razón Pero bueno Es que Fíjate Muy interesante Lo que planteas Que pudiera parecer No estar vinculado A las cuestiones legales Pero que Por supuesto Ahí está Ahí está inmerso Es parte de todo De ese Mira Que tan Inmerso Que tan inmerso En las cuestiones legales Está Que por ejemplo Tú sabías Que Existe algo Que se llama Marca Y hay otro concepto Que es la patente ¿No? Sabías por ejemplo Que si Que por ahí Los chinos Ya Registraron Hasta la virgen De Guadalupe Así es O sea Si tú me dijeras Es que eso no tiene Nada que ver Con el derecho Yo te diría Todas las actividades Del ser humano Tienen que ver Con el derecho Porque Porque somos Una colectividad Y en las relaciones De colectividad Necesariamente Tienen que establecerse Reglas Para esa sana Convivencia Porque somos Una pluralidad De ideologías Personas De carácter De intereses De lo que sea Que para llevar a cabo Una sana convivencia Necesitamos Definir reglas Entonces Si alguien me dice Es que todo esto No tiene nada que ver Con el derecho Yo diría Perdón Pero si tiene que ver Demasiado con el derecho Porque pareciera que no Pero está totalmente Inmersa ¿Qué sucedió por ejemplo Este Cuando en Rusia Con estos avioncitos Que andan rociando Porque andan en todo el planeta No están en México Nada más Lo que quieren Pues es abarcar Todo el mundo Como su mercado ¿No? Sí Este Rusia dijo A la siguiente Que veamos un avioncito Rociando esto Lo bajamos Pero allá se reguló Sí ¿Qué sucede en nuestro país? No se reguló Y tan sencillo como eso Regular el espacio aéreo Si hay aviones Que están rociando elementos Y no tenemos Plenamente identificado Quienes son Que están haciendo Lo derribamos También tenemos aviones Digo A lo mejor son aviones Este Un poquito más arcaicos Pero pues yo creo que sí Todavía les funcionan Sus sistemas de disparo Como para derribar Un avioncito Pues sí Y la situación es De que todo incide 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 en el derecho Sin embargo Estamos más preocupados Porque se case la gente Del mismo sexo Estamos más preocupados Por este Hacer nuestra reforma De convertir Al Instituto Federal Electoral Al Instituto Nacional Electoral No ya lo convertimos Estamos este Más preocupados Por este Situaciones tan superfluas Y tan sin sentido Que estamos dejando Realmente pasar Los aspectos Que nos debieran De interesar Como mexicanos Sí Preocupados Por qué va a ocurrir En la novela X En el programa De la señorita no sé qué En las finales Del fútbol mexicano En lo que se viene Del mundial de fútbol Ahora con el Espectáculo mediático Que han convertido El boxeo También Es decir Una serie de asuntos Que tratan De desviarnos La atención De lo realmente Que afecta A nuestra nación Y a nosotros Como integrantes De esta colectividad Y eso es lo preocupante A mí me salta Algo Por ejemplo Yo estaba Un poco Pensando Bueno Necesitamos En la Cámara De Diputados Gente de la calidad De Sarabia Porque está Totalmente Claro De lo que hay que hacer Además de hacer De ser un experimentado Abogado ¿Verdad? Civilista Catedrático Bueno Sabe Cuáles son Las funciones Del legislador Pero Aquí viene el pero Solamente En la Constitución Da la vía De acceso al poder Por la de los Partidos políticos A través de un partido político Pero Está detenida Desde luego En la secundaria En la ley reglamentaria Todo lo relativo A las candidaturas Ciudadanas Que puede ser Una parte ¿Verdad? Por donde Esta cuestión Tan necesaria Que es lo crítico Lo analítico De saber Efectivamente Para qué sirven Las leyes Y cuál es El objetivo ¿Verdad? Cómo Impulsar Las candidaturas Ciudadanas Cuando Estos Débiles Mentales ¿Verdad? O retrasados No No lo van a hacer No lo van a hacer Porque es una situación De conveniencia Y es monetaria Y es monetario Todo esto La gente Yo A veces me han preguntado ¿Por qué das clases? ¿No? Y yo siempre les he comentado En realidad El dar clases Para mí No es negocio O sea Para mí No representa Un negocio Prácticamente Simplemente La mitad De lo que yo Gano dando clases Que es muy poco Se me va En mi transporte En gasolina En gasolina La mitad Y la otra mitad Pues tengo la mala Costumbre de comer Entonces pues Entre la comida Entre todo En realidad Yo vengo saliendo Tablas Y me dicen ¿Por qué lo haces? Y les dije Porque en realidad Yo estoy interesado En realmente Que la gente sepa Y me desgasto Me he desgastado Durante 19 años Dando clases Realmente Para divulgar Para que la gente Aprenda realmente Lo que es la ciencia Del derecho Es compromiso Creo que Sí, por supuesto Creo que en realidad Le he abierto El panorama Muchísima gente Y de repente Esa gente Ya he visto Que empieza a replicar Las situaciones En otros lados Y digo Estoy dejando algo El día que yo me vaya De este mundo Voy a dejar algo Y por lo menos Van a tardar Algunos años En olvidarse De que existí Porque si estoy Tratando de dejar algo El hecho De las candidaturas Ciudadanas Yo más bien Le pediría a la gente Que realmente Se interese Por estos temas Y que se dé cuenta De que estos fulanos Son nuestros representantes Son nuestros mandatarios Y que por lo tanto Nosotros les podemos Exigir Y les debemos Exigir el cumplimiento De lo que tienen que hacer Si nosotros empezamos Que rendir pleitesía Como si fueran El tlatoano Como ocurre Realmente Como ocurre Porque llega un fulano A decir En su campaña Les voy a pavimentar La calle Si me eligen Les voy a poner Una liconza Si me eligen Oye A mí no me vengas A prometer Cosas que son Tu obligación Porque ganes Tú O gane Quien gane Lo tiene que hacer Y realmente Pónganse A pensar A quién Están mandando A representarlos Porque Esto es una tarea moral Si yo les preguntara A cualquiera de ustedes ¿Quién es su diputado? No saben ¿Quién es su delegado? ¿No? En realidad No tenemos Ni idea Porque nosotros Ya estamos condicionados A que cuando llegan Las elecciones Tachamos Nuestras marcas Registradas En realidad Ni siquiera sabemos Ni leemos Quién es la persona Por la cual estamos votando Y que conocemos De esta persona Te voy a preguntar Dos cosas Muy concretas Una Vi la nota El día de ayer En el sentido Que está autorizado Algunos millones Para la creación De un cablebus O sea El teleférico En la Magdalena Contreras Que va a partir De San Bernabé Rumbo A una estación Allá en Ciudad Universitaria Ah caray Pues quién le daría Autorización ¿Verdad? A la delegada A Leticia Quezada O bien Cuál es O sea Ni siquiera nos han informado Uno A nadie La han informado Y otra Que incide directamente En En el aspecto Agrario Impacto ecológico También No ¿Por qué? Si se trata De una comunidad A donde prevalece El derecho agrario Porque hay derechos agrarios ¿Verdad? ¿Por qué llega Una fulanita De tal pariente Lejana De otra Que era Comunera Que se vendió Y le hace Un litigio Civil Es decir Hay competencias Uno En el orden Agrario Y otra En el orden Civil ¿Qué es Lo que rige En estos momentos Ese tipo De litigios? Si el predio Es ejido Tiene que regir La materia agraria Necesariamente Si son propiedad Privada Regiría Un juicio civil Aunque hay que Partir de aquí De la premisa De que debe De existir Un decreto De expropiación Sobre los predios Que se van a haber Una regularización Si la hubo Puede Expropiación Ajá La expropiación Pero la expropiación Tiene que cumplir Con ciertos requisitos Sí Para expropiar Un inmueble Se tiene que manifestar La causa De utilidad Pública ¿Cuál es la causa De utilidad Pública? Vamos a construir El teleférico Y aparte De decir Cuál es la utilidad Pública Tenemos que establecer Un tiempo De conclusión De obra Y hay un derecho De reversión Es decir Si a mí ya me pagaron La indemnización Que me correspondía En base Al decreto De expropiación Y no se construye El proyecto Que era de utilidad Pública Y que se termina Construyendo algo más O no se termina En el tiempo establecido Procede El derecho De reversión Y puedo solicitar Que me devuelvan El inmueble Y es más Aquí procedería Incluso El derecho De accesión Me regresas Y con lo que Accesorio Eso ya sigue La suerte De lo principal Pero aquí El punto Trascendente Nuevamente Sigo Como repitiendo El mismo punto Pero es que No hay otro punto Desgraciadamente Hay que parecer Uno ser repetitivo Pero la realidad De las cosas Es de que Construcciones De metrobús Construcciones De segundos pisos Construcciones De la línea 12 Construcciones De lo que sea En realidad Esto representa Lana Representa dinero Para nuestros políticos Ahorita tenemos El caso De la línea 12 Del metro Que sirve Para dos cosas La línea 12 Y sin embargo Nos costó millones De pesos Que dijeron No hay problema Lo van a reparar Si señores Lo van a reparar Pero eso va a costar Y quien lo va a terminar Pagando Pues adivinen Quien lo va a terminar Pagando Quien paga ahorita El servicio alternativo De autobuses De la RTP De Atlalilco Hasta Atlagua Que son No se cuantos Camiones Es una cantidad enorme Tiene un costo Claro Todo tiene un costo Pero el problema Es de que Quien absorbe Ese costo Tu sabes De algún delegado Por ejemplo Que diga Ah pues de mi sueldo Ahí les va Porque fue mi error Claro que no Esos cuates Siguen cobrando Lo mismo Y terminan cobrando Hasta más Porque les tenemos Que pagar Hasta sus comidas Que es lo que le llaman La famosa dieta Les tenemos que pagar Su consumo de celular Su gasolina Todos se los pagamos O sea Tenemos A políticos De primer mundo Con una mentalidad De inframundo ¿No? Sí Así es Con sueldos Ya lo dijiste De primer mundo Incluso Superiores No buena Metáfora esa ¿No? Pues sí Entonces El punto Al que nos arroja Sigue siendo El mismo Aquí es un negocio A mí por ejemplo Yo no sé ustedes Pero a mí me da terror El segundo piso Del periférico Porque estamos En una zona sísmica Y yo dije Diosito Que no tiemble Cuando venga Abajo del segundo piso Porque si se cae Esa porquería Que yo estoy seguro Que con un temblor Fuertísimo Esa porquería Se va a caer Apenas con el último Temblor fuerte Que hubo Se fracturó El segundo piso Ahí a la altura De San Antonio Entonces nada más Como para Por ahí paso diario Como para irle midiendo Realmente a sus Grandiosas obras De infraestructura Pero te dice La autoridad Que no fue el sismo Ah bueno Entonces seguramente Fue lo siguiente Si no fue el sismo Fue esto Mira Aquí dice 7.7 billones En infraestructura Sí Pero da la casualidad De que nos meten Notas de una toalla De mano Que vale 30 mil pesos Sí Ahí es a donde Se va realmente Materiales de segunda Por supuesto Porque aquí Digo no hay que ser Este Insisto Videntes Como para saber Realmente Cuál es el destino Real de todo ese dinero Claro Y desgraciadamente Bolsillos Son bolsillos Necesariamente Aquí son bolsillos Y las rendiciones De cuentas Siempre no salen Con la misma tontería Tornillos De mil pesos Martillos De veinte mil pesos O sea que no Me vengan a ver La cara de tonto Y que son las licitaciones Públicas también Todo es un concepto Todo es absolutamente Un mito En nuestro país Hay muchas cosas Que se Durante muchos años Se estuvieron Soportando Bajo el argumento Barato del estado De derecho Pero en realidad El estado De derecho Obedeció Su función Histórica Porque en realidad La función histórica Del estado De derecho Era el principio De legalidad Que era lo que Platicábamos En la ocasión Anterior Es decir Es decir Las autoridades Aplicaban La ley Al pie De la letra Es decir Todos los actos Eran legales Ahorita Gracias al cielo Ya estamos Saliendo Y estamos todavía En pañales En este aspecto Pero la Tendencia Es de que vamos A salir De ese estado De derecho Estado de legalidad Para entrar Al estado Constitucional Que ojalá Y soportemos Ahí la transición ¿Cuál es el principio Este De integralidad De integralidad O de Universalidad O de Integralidad Lo acaba de Mencionar Un diputado Ah No Pero es que Es que ¿Quién lo mencionó? O sea Lo mencionó Un diputado Y no era A principio Dijo que Este Era En lugar de decir Preventivo Dijo algo Similar Pero no fue esto Dijo que era Este Y luego también De predictividad Ah caray Dijo Es que Tenemos que dar Un tratamiento Predictivo En lugar de Preventivo Dijo Predictivo Y entonces De hecho yo Lo venía escuchando En el radio Y dije Ah caray Entonces estos cuates Ya van a adivinar Van a ver Hacia el futuro Si o sea Ya van a desarrollar La glándula pineal Y ya van a ver Hacia el futuro Si pero alguien Mencionó De un principio Precisamente De integralidad Y también otro Aduce De la Oportunidad Es que principios Hay mucho Le inventan No no es que le inventen Es que a nivel internacional Esta constitución Por ejemplo Que es la que rige Nuestro país En realidad La constitución Hoy en día Haga de cuenta Que estamos viviendo Una Un cambio Muy importante Antes De Después De Las corrientes De derechos Humanos A nivel Mundial Que de hecho Se vio permeado Con todas Las situaciones Que se dieron A raíz De las resoluciones De la corte Interamericana De derechos Humanos Y de los tratados Internacionales En la materia Que ha suscrito México Antes De este De esta situación Mundial De los derechos Humanos Que no viene Siendo más Que volvernos A reencontrar Con el Yusnaturalismo Con los derechos Naturales Del ser humano Antes existían Garantías Individuales Garantías Sociales Desde Hans Kelsen Desde Thomas Hobbes De todos Desde aquella época O de Juan Jacobo Rousseau Cuando hablaba Del contrato Social En fin Anteriormente Existía esto En nuestra Constitución Garantías Individuales Garantías Sociales Hoy en día Existen derechos Humanos Y existen Garantías Constitucionales Y las garantías Constitucionales Se rigen En base a Principios Que es lo que Usted me está Indicando Que son los Principios Los principios Son los Presupuestos Lógicos Jurídicos Bajo los Cuales La Constitución Política Busca Garantizar El respeto A esos Derechos Humanos De las Pero con esto De los Derechos Humanos Es Nuevo Es que Recientemente Estamos Nosotros Como mexicanos Abriéndonos A este Tema Entonces Ahorita Es muy Incipiente Toda la Regulación Que existe De hecho Hay mucho Desconocimiento Incluso De nuestras De nuestras Propias Autoridades Autoridad Diciéndole Diciéndole Este Solicitos Por favor Lea La totalidad Del Escrito Y se Atenga A esto A esto A esto A esto Pero realmente Le pido Que lo Lea ¿No? Hay algunos Artículos Que publicamos En un blog Ya hace Algunos Años Ahorita No hemos Publicado Mucho Que se Llama El Jurídico Web Ahí también Buscan Jurídico Web Con W Para que Por ahí Puedan Checar Algunos Artículos De los Que hemos Publicado Algunos Si De hecho Estoy por Publicar El último Que tiene Que ver Con todo Esto Que hemos Estado Hablando De Los Principios Constitucionales Los Derechos Humanos La Transición Al Estado Constitucionalista No tardo Tienes Teléfono En el Despacho 65 48 83 54 Despacito Despacito 65 48 48 83 54 Es el teléfono De la oficina Para cualquier cosa Pues ahí Estamos en contacto Con el licenciado Arturo Saravia Bueno pues Estamos prácticamente Culminando Este programa Para mi Como siempre Ha sido Excelente Y bueno Creo que también Para usted Ha sido bastante Orientador Con respecto A como andan Las cosas En este país No Si Sobre todo Con la La puntualidad Y La precisión Pero además Ese lenguaje Sencillo Con el que He estado Abordando Desde siempre Con nosotros Estos temas Que nos da Claridad Para nosotros Y para el auditorio Que eso es lo importante Hacerlo del dominio Público Claro De eso se trata Cuando hay que Divulgar Gracias Licenciado Saravia Arturo Saravia Gracias Raúl Gracias a nuestra Compañera Isabel Villaseñor Beatriz Gallardo Les agradece Muchísimo Que usted Sintonice Este programa Vamos a tener Un programa También Bien Muy interesante El próximo Jueves Pásela bien Cierra el programa Pues nada más La recomendación De siempre Interésense Realmente Como mexicanos Este es nuestra casa Diría Cristina Pacheco Es el lugar Donde nos tocó Vivir Y si vamos A estar viviendo Aquí Pues hay que Tratar de vivir Con dignidad Pásela bien Gracias Isabel Por todo tu apoyo Buenas tardes Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil No, 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 no Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil ¡Gracias! Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil 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 Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Voz e imagen de la sociedad civil No, 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 no Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil